Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020 Nikola Tesla, lunes 1 de junio, a horas 11, Ingeniero Mario Figueroa de la Cruz Buenos días a todos los asistentes en este inicio de la 13 edición de la Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional que organiza la Universidad Tecnológica Nacional, Facultad Regional Tucumán. Un fuerte agradecimiento a todas las personas que trabajaron en esta organización, a todos los equipos técnicos y que trabajaron muchísimo para que se pueda lograr y llevar a cabo estas jornadas, estas seis jornadas de la Semana de la Ingeniería que comienzan hoy y terminan el 6 de junio, justamente cuando se celebra el Día de la Ingeniería en la Argentina. Este inicio de las conferencias en esta jornada inaugural lo va a realizar el Ingeniero Figueroa de la Cruz, Mario Figueroa de la Cruz, que es docente e investigador de nuestra Casa de Estudios, de las carreras de grado y de posgrado. Además, es especialista en telecomunicaciones. A continuación, le damos la bienvenida al profesor Mario Figueroa de la Cruz. En nombre de la organización le agradecemos su presencia y su diferencia con nuestra institución. E iniciamos su charla. Bueno, muchas gracias Jorge. Es un gusto poder estar comenzando esta terciava Semana de la Ingeniería que realiza nuestra facultad. El tema que nos ocupa a ver hoy día, voy a poner la cámara que dispara a la hora. El tema que nos ocupa es todo lo que es la tecnología de las telecomunicaciones aplicado específicamente a todo lo que es transmisión de datos. Después vamos a trabajar con los simuladores cuando estemos terminando la presentación, pero vamos a empezar viendo un poquito el gran mundo que es todo lo que es tecnología satélitaria. Más con el nuevo y gran anuncio que se hizo el sábado pasado cuando se puso en órbita la nave espacial Dragon, que llevó a los dos astronautas, a la Estación Espacial Internacional. Bien, vamos a comenzar viendo algunos conceptos básicos de lo que son todo lo que es tecnología satelital. Y para empezar a ver este tema que es muy amplio, realmente da para ver muchísimas aristas que tiene, vamos a tener algunos conceptos básicos que es, por ejemplo, hacer un análisis de qué es un satélite de comunicaciones en este caso. O sea, que hay diferentes tipos de modelos y diferentes tipos de utilidades que se vayan dando. Básicamente, los que nosotros conocemos, los que estamos mucho más familiarizados, son los satélites del tipo geoestacionario, que son satélites que son fijos para nosotros que estamos en la Tierra, que se encuentran a una altura de 36.000 kilómetros y giran en torno sincrónico con la rotación de la Tierra. Eso nos permite a nosotros verlos como si estuviera fijo. Y para la gente que tiene, por ejemplo, servicios de televisión como Daily TV, lo único que hacen es colocar el equipo en un extremo de su casa donde haya visibilidad, que es uno de los puntos más importantes, y desde allí dejarlo en una posición y captar las señales que vayan transmitiendo, en este caso, televisión a nivel de broadcast, o sea, transmisión en un solo sentido. Ahora, ese mismo tipo de servicio se utiliza para lo que es transmisión de datos, por ejemplo, a nivel empresarial. Entonces, para nosotros, como dice acá la presentación, es una posición de hogar fijo y un espejo que permite vincular dos sitios, un sitio remoto que necesita estar conectado y un sitio principal donde vamos a estar ingresando, por ejemplo, para aplicaciones de base de datos, acceso a internet, etc. También se presentan otros tipos de satélites que están nombrados ahí, que es lo que es las constelaciones de Globaltar e Iridium, que son del tipo de satélite de baja órbita enfocado a lo que es telefonía, casi específicamente, y para servicios de datos muy específicos. Para, básicamente, servicios de tipo SCADA, que son un servicio que permite hacer transmisión de datos y baja capacidad para, por ejemplo, control y supervisión de tren o sitios remoto. El tiempo de vida de los satélites es limitado. Básicamente, como dicen, de 10, 15 años puede llegar un poco más, pero básicamente está dado por el combustible que ellos tienen, que es el que permite hacer la estabilidad y la puesta en servicio. Y correcciones en su, vi aquí, en su posición orbital. En algunos otros satélites están teniendo, por ejemplo, de baja órbita, tienen muchísimo más necesidad de combustible, por lo tanto, los tiempos de vida tienden a disminuir. Aunque ahora, en los últimos años, hubo nuevas aplicaciones de motores iónicos, basados básicamente en electricidad, que permiten extender el tiempo de vida útil de los satélites artificiales enfocados específicamente para la comunicación de datos. Los satélites usan diferentes tipos de frecuencia para comunicarse. De los primeros satélites usaban la banda C, la banda de frecuencia, que después lo vamos a ver un poquito más en detalle, que ya prácticamente ya los nuevos ya no lo están usando, usan una banda que es la K1, que figura acá, y tienen diferentes transponder, o sea, conectividad, con diferentes tipos de ancho de banda en frecuencia. Esto es mucho más genérico y esto va cambiando día a día con satélites de mayor capacidad, donde ya no son 24 transponder, tienen hasta 256 transponder, o sea, esto va cambiando, pero los genéricos, o sea, sobre todo de la línea nacional, trabajan con estos valores. Aquí presentamos dos modelos de satélites, unos que son de primera generación, del tipo SPIN, ya no hay nada de servicio, lo que quedó ya prácticamente no tiene utilidad, y después los más modernos, que están aquí en la parte inferior, derecha, abajo, que son de los nuevos que están en órbita, donde se ven una serie de características propias, como, por ejemplo, son los paneles solares, que son los que permiten recargar las baterías y poder hacer funcionar todos los equipos de comunicaciones, y diferentes antenas que van complementándose para los diferentes tipos de servicios que se estén dando. Ahí va a aparecer un concepto, que es un poquito más, mejor no lo veamos, que son lo que se llama la pisada satelital, es decir, el área de cobertura que tienen los satélites en función de la ubicación que tengan a nivel ecuatorial. Vamos a ver un poquito los tipos de órbitas. Además, se nos presentan tres tipos de satélites, los satélites de geoestacionarios, que son los de órbita alta, que se encuentran a 36.000 kilómetros de la Tierra y cubren exactamente un tercio de ellos, o sea, tiene un área de cobertura que permite visualizar un tercio, es decir, que con tres satélites que estén en posición ecuatorial, se podría cubrir toda la Tierra para comunicar. Básicamente, este es un concepto mucho más complejo, pero básicamente se puede considerar eso. Después aparecen satélites de órbita media, que rondan entre los 8.000 a los 25.000 kilómetros, describen órbitas elípticas. Algunos satélites de este tipo de características son, por ejemplo, los que permiten hacer el posicionamiento global, donde más comúnmente son conocidos los GPS, trabajan entre 25 y 30 satélites, donde hay, digamos, cuatro grandes países que tienen las redes satelitales para posicionamiento global, como son Estados Unidos, con su red GPS, Rusia, con su red GLONASS, Europa, que tiene, o sea, la S, la que es la, lo que es la área científica, que ve toda la parte de desarrollo satelital, que tiene su red Galileo, y China, que tiene su propia red satelital de posicionamiento global. Tanto GLONASS, como Galileo, GLONASS, como China, y creo que Estados Unidos, tienen el ROND, los 30 satélites para posicionamiento global. Y por otro lado, aparecen los satélites de órbita baja, que ronda entre 200 a, de 500, por ejemplo, a 2.000 kilómetros, dije 200 porque ahora se está moviendo de bajar los satélites a 330 kilómetros, pero originalmente de órbita baja estaban puestos en el rango de 500 a 2.000 kilómetros. Y estos son los que se utilizan para lo que es investigación, o sea, los satélites que analizan problemas de índole climático, de análisis de mares, y en esto hay una gran variedad de satélites, satélites de comunicaciones, que ahora después cuando estemos viendo al final vamos a ver que hay algunas constelaciones satelitales que se están implementando, y algunos de lo que es análisis militar. Como dice abajo, están en el orden, ah, también faltaba lo que es, perdón, telefonía satelital que están en ese mismo orden. El tiempo para que dé la vuelta a la Tierra ronda entre 60 a 120 minutos. Esto implica que para poder cubrir la Tierra se necesitan gran cantidad de satélites, entonces se presenta una situación que para los de, mientras que para los de órbita alta, o sea, los estacionarios con tres satélites podrían tener cobertura en toda la Tierra, para dar el mismo servicio a órbita baja se necesitan una constelación. Y aquí se presentan un montón de situaciones que pueden ir variando en función de los servicios y de las alturas que se están trabajando. ahí están un poquito explicados lo mismo que estaba comentando recién, los diferentes tipos de órbitas. Si ven ustedes bien ahí, van a ver que los queos estacionarios están siempre en el ecuador porque permite desde esta posición tener la cobertura adecuada para el resto de la Tierra, es decir, si un satélite está en un extremo permite ver los dos en círculos polares. Mientras que los que son de órbita baja son del tipo polar, la mayoría van a ver ahí, aunque también hay de órbita elíptica, pero básicamente son polares. Esto es de todo el mundo, entonces se presentan muchísimas variedades y sobre todo constantemente se está innovando, así que lo que estamos presentando son mucho más conceptuales, no es algo tan específico. Las bandas más usadas aparecen en la banda C, ya prácticamente en desuso porque fue modificándose con las nuevas tecnologías y toda la nueva electrónica que nos está llevando adelante. Se van a dar cuenta, por ejemplo, en un sitio donde dice, bueno, ¿cómo se hace si un satélite trabaja en banda C o banda KU? Básicamente por el tamaño de la parábola. Si es una estación remota, si es una estación terrena, o sea, el acceso principal del hub, el prestador, sí, realmente son grandes, pero en la estación terriena para datos, o sea, perdón, en la estación remota para datos, las parábolas son mucho más grandes que las otras frecuencias. Ronda en entre un metro ochenta, dos metros cuarenta, de un metro ochenta y veinte de línea. Después aparece una banda X que no es muy utilizada y las bandas más utilizadas son la banda KU que ronda la frecuencia entre diez coma nueve y doce coma setenta y cinco gigahertz para uplink, o sea, subida y después también tiene con una bajada que ronda hasta, perdón, downlink en dentro del bando y un uplink de catorce gigahertz. Últimamente ha tenido mucha más fuerza la banda KU donde las frecuencias son mayores y permiten menor, digamos, diámetros mucho menores de antena, pero el problema que tienen estas frecuencias que son mucho más altas es todo lo que es los problemas climáticos, es decir, una lluvia muy fuerte que dicen que se puede ver que hay cortes en las señales de transmisión aunque también suceden las otras frecuencias pero estas son mucho más susceptibles de ser usado. Estas generalmente son las cuatro frecuencias más utilizadas en el campo de todo lo que es tecnología satelital aunque ahora también se está viendo de una banda que se llama la banda B, banda que supera los 40 gigahertz que se está viendo de utilizarse en satélites de baja órbita. Esos satélites se los denomina Bileo aunque todavía están muchos en análisis y presentándose las condiciones adecuadas para que la Unión Internacional de Telecomunicaciones les permita utilizar. Acá vemos algunos tipos de parábolas satelitales de tipos más estándar. Estas son parábolas por ejemplo estas son de estaciones remotas se ven parábolas de tipo offset es decir que no están centradas el punto principal de acceso donde están tomando la señal que se llama no se están corrida y básicamente tiene la parábola principal el WIFL que es el coaxil y el modem satelital que en la mayoría de los casos de este modem ya vienen con las interfaces Ethernet para poder tomar datos y estar conectados contra los servicios de prestado. Los servicios en telepuerto utilizan de este tipo de paraboloides llamados case grain la foto inferior izquierda es una parábola de 36 metros de diámetro y 90 toneladas de peso que está ubicada en Bosque Alegre en la provincia de Córdoba este es uno de los servicios principales que tiene telepuerto en Argentina se inauguró a fines de los años 70 hoy está en servicio y la verdad que es una tecnología muy avanzada fue en su momento y hoy se hicieron todas las actualizaciones para adecuarlo a las nuevas prestaciones y servicios de control y de transmisión que se necesitan es que un poquito más de ver cuáles son las características de las instalaciones satelitales tienen que tener visibilidad es decir que si ponemos algo al frente por ejemplo si tenemos una antena ubicada en el techo de algún edificio y tenemos otro que le esté interfiriendo muy probablemente esto no funcione después la ubicación que es lo que es la simútil elevación que de acuerdo al satélite que se esté utilizando para comunicarse uno va variando o sea que esto no hay algo fijo sino de acuerdo al satélite y después tipo de parábola pues van a utilizar esta serie de parábolas 095 1,2 metros 1,8 metros 2,4 3,6 metros estas parábolas también van a estar dadas directamente por el servicio que se esté tomando la ubicación física y básicamente también las bandas de frecuencia que se usan y aparece un concepto que la pisada del satélite que es básicamente el área que el satélite permite dar señal entonces esto va a variar de acuerdo a la posición ecuatorial donde se encuentran cada una de ellas y los bases son diferentes coberturas y de las frecuencias que se obtengan aquí yo estoy mostrando en este siguiente slide el área de pisada del satélite de comunicaciones nacional ARSAT-1 los diferentes tipos de colores que se ven son los diferentes tipos de potencias que se está logrando de acuerdo a las bases que se esté trabajando para el área de la República Argentina en la posición lo que es la simulta y la elevación va variando es decir no es lo mismo que se esté en este caso van a ver aquí en el gráfico estamos ubicando una posición que está en San Miguel de Tucumán que una posición que esté en Río Gallego o Tierra del Fuego entonces la elevación de la antena cambia hay toda una digamos herramienta de análisis para poder ubicar las antenas en función de la posición que se encuentra en el segundo gráfico muestra lo que es el área de cobertura del satélite ARSAT-2 el segundo satélite nacional de comunicaciones que están en servicio actualmente ambos como ven ahí el área de cobertura es un óvalo de acuerdo a lo que tendría la capacidad de dar el satélite que corresponde exactamente a un tercio de lo que es la Tierra el satélite como ven ustedes acá está en el ecuador y este gráfico con ondas muestra el área de cobertura que dan los diferentes tipos de antenas que están ubicadas dentro del satélite y permite dar diferentes tipos de servicios es decir yo podría una empresa podría tener una parábola de hecho funciona así ubicada en la estación de argentina que está en la antártida y poder conectarse con el telepuerto en Córdoba y desde allí salir a través de un enlace terrestre hacia por ejemplo la comisión nacional aeroespacial la CONAE o cualquier otro ente de gobierno que necesiten tomar entonces fíjense si el área de cobertura en este caso de Arsató cubre la antártida y obviamente todo el entorno argentino también podríamos tener un enlace que esté ubicado por ejemplo en la zona norte de los Estados Unidos y poder tener cobertura en la antártida porque el satélite el área de pisada y los de cobertura satélite lo pueden ahora ¿qué se hizo en nuestro país a nivel de satélite? hay muchos desarrollados hay muchos desarrollados pero voy a nombrar principalmente los que fueron fabricados en la república argentina a través de empresas nacionales que fueron poniendo mucha tecnología de ellos así que vamos a empezar presentándolo los que voy a ir mostrando ahora son para investigación voy a nombrar uno de los primeros satélites estamos hablando de los años 90 el SAC-A un satélite de exploración básicamente voy a nombrar el SAC-B que increíblemente el SAC-B que es el Sistema Argentino que es parte de investigación y este satélite se puso en órbita en 1996 posteriormente se puso el SAC-A pero toma ese tipo de denominación es netamente desarrollado por el INVAP que es una empresa nacional que de tecnología y realmente trabaja con tecnología muy avanzada el INVAP no solamente desarrolla satélites sino también sistema de todo lo que es la parte de radio la parte de centrales nucleares la verdad que ellos están muy muy avanzados nacional la órbita es de 550 kilómetros y el lanzador en este caso fue por los Estados Unidos un satélite un cohete Pegaso el SAC-C fue otro satélite y también nacional que se puso en órbita en el año 2000 construido también en este caso por el INVAP y también este satélite es que todo lo para todo lo que es exploración y análisis de datos a nivel ambiental uno de los últimos satélites fue el SAC-D Aquarius que se puso en órbita el 10 de junio del 2011 un satélite argentino desarrollado por el INVAP el cohete que lo puso en órbita fue un Delta II un orgullo de nuestro país y este es uno de los satélites también con tecnología de las más avanzadas ya empezando en esta nueva década que acaba de terminar la década del 2011 en el año 2018 se puso en órbita el satélite de investigaciones Southpom que fue desarrollado en conjunto por el INVAP la universidad la facultad de ingeniería de la Universidad de La Plata intervino en la Universidad Tecnológica Nacional una de las facultades nuestras en el desarrollo de este satélite y fue puesto en este caso en órbita por un cohete Falcon 9 de origen Estados Unidos es del tipo polar es de sitio de área extremo y es para todo lo que es análisis trabaja en una banda la banda L de 1.275 gigantes uno punto perdón 275 gigantes bien seguimos en línea nuevamente tuvimos algunos problemas de colectividad locales así que bueno volvemos a arrancar bien estaba comentando yo de nuestros tres satélites de comunicaciones nacionales les había explicado ahí recién que tenemos tres el ARSAC-1 que básicamente es un satélite que se puso en órbita en 2014 un satélite de comunicaciones que fue orgullo nacional que se dio 100% por el INVAP y se puso en órbita a través de la plataforma de Ariane y salió de la Guyana francesa en Sudamérica tenemos otro satélite que es el ARS-2 que este satélite se puso en órbita durante el año siguiente en el año 2015 también fue el lanzador fue a través de un vehículo Ariane también salió de la Guyana francesa fue 100% desarrollado a través del INVAP estos son dos satélites que se desarrollaron en nuestro país un proyecto armado a través de tres satélites donde está en desarrollo actualmente el ARSAC-3 que se estima que estará en órbita durante el año 2023 puede ser que haya algunas diferencias de fechas pero básicamente son los estimados hubo un corto durante no se lo desarrolló este satélite durante un par de años atrás pero ahora volvió a ser analizado y se vuelve reestructurado estos tres forman la parte de la continuación satelital de datos que tiene nuestro país y que va a tener cobertura en todo lo que es la zona de América del Sur y América del Norte y esto conforma lo que vendría a ser la soberanía nacional geoespacial ahí tenemos algunas características básicas de los satélites ARSAC-1 y 2 el ARSAC-1 está en la longitud 72 oeste dentro de lo que es el Ecuador mientras que el ARSAC-2 y 3 están estimados que estén en la posición orbital 81 oeste dentro de lo que es el Ecuador bueno como dicen ahí trabaja con 24 transponders de la banda KAU y después también permite lo que es transmisión de televisión digital para lo que es la República Argentina Chile Uruguay Paraguay y obviamente todo lo que es la pisada satélita mientras que el ARSAC-2 que es de tecnología nueva permite 26 transpondadores de banda KU y 10 en banda C tiene mayor área de cobertura porque está pensado básicamente para llegar a ser zona norte digamos a todo lo que es América del Norte el nuevo ARSAC-3 lo nombramos acá va a tener tecnología nueva de muchísima mayor capacidad que tanto ARSAC-1 y 2 y va a tener nuevos componentes similares a los satélites de un tipo europeo que son los EDRS que es la europea Data Relay System tecnología que permite las más avanzadas y bueno eso está implementado en el ARSAC-3 los conceptos para comunicación de datos podemos diferenciarlos en dos algo que se llama SCTC que es Single Channel Per Carrier que es un enlace del tipo punto a punto es decir que yo tengo una estación casa central necesito comunicar la comunicación remota y se hace un enlace techo a techo en la jerga técnica de la instalación también podemos tener un sitio remoto que necesite comunicarse a casa central por ejemplo en una gran ciudad en vez de instalar la parábola en el techo del edificio directamente se hace la bajada contra el telepuerto y desde el telepuerto un enlace físico terrestre permite levantar los servicios de datos remoto los delays de tiempo para este caso son mínimos de 500 milisegundos en enlace transparente es decir hay ancho de banda dedicado dentro de lo que es el enlace satélite es decir que no comparte ancho de banda con otras aplicaciones exclusivo para en este caso para los clientes que lo hayan contratado y está pensado sobre todo para alto tráfico puede tener canales de voz accesorios pero para eso necesita unos multiplexores que son los canceladores de eco por el retardo de 500 milisegundos hablar por el enlace satelital que es extremadamente complejo y tiene diferentes tipos de velocidad pensada para muy alta capacidad son mucho más costosos a nivel de servicio aparecen otros servicios que son los que más comúnmente uno los conoce que son los visas veres no la por el terminal que estos servicios trabajan en diferentes bandas pero predominantemente hoy por hoy K1 permiten enlazar un sitio central con diferentes sitios remotos comparten transmisión lo que debería ser el logo o sea la subida desde el telepuerto contra los sitios remoto y después cuando se permite hacer el índone o sea la transmisión en este sentido inverso o sea del sitio remoto contra casa central bajan contra telepuerto y desde telepuerto normalmente van al sitio principal a través de la red física ahí podría surgir una situación que uno podría pensar bueno ¿por qué no instalar una parábola central en el edificio principal? y esto no se suele usar porque para poder hacer la comunicación con esta tecnología visa tendría que bajar a telepuerto volver a subir a visa y volver a bajar con él y esto se llama lo que esto se denomina lo que es un doble salto satélite los diréis de tiempos empiezan a ser predominantes en el orden de 1,4 segundos a 2 segundos y muchas veces para la transmisión de datos se resulta extremadamente lento vemos las características de visa como lo habían nombrado el retardo mínimo en visa es de 700 milisegundos básicamente porque la tecnología está compartiendo el método de comunicación no es transparente es decir que no tiene un ancho de banda exclusivo para un sitio y el otro sino que comparten un ancho de banda de oddball eso podemos tener un oddball por ejemplo de 5 mega y tener un inbound distribuido de un mega en cada sitio y podemos tener 20 sitios es decir que no tengo una simetría entre la subie entre el sitio remoto con respecto a la transmisión en telepuerto y este es un modelito que les estaba mostrando de cómo está una antena dentro de lo que es una estación remota esto por ejemplo se usa mucho en los cajeros automáticos y algunos sitios que estén alejados que no tengan cobertura terrestre se utiliza este tipo de enlaces atentos son muchísimos más económicos que un techo a techo o un SCP pero lo más nuevo que aparece ahora en los últimos años es la red Starlink es un proyecto de la empresa SpaceX y básicamente consta de una arquitectura de muchos satélites de baja órbita que van a poder dar servicios de internet a muy bajo costo estos servicios está básicamente para poder dar cobertura Starlink planificó instalar en el orden de 4400 satélites y después también desplegar 7518 satélites lo que van a conformar una estructura de una red satélita de aproximadamente unos 12.000 satélites en dos diferentes órbites una órbita que originalmente iba a estar en los 1200 kilómetros de la Tierra y otra que iba a estar en el orden de los 500 kilómetros respecto a la Tierra igual eso se estaba viendo de que ellos querían bajar un poco más la órbita unos 380 kilómetros y esto disminuye el campo de cobertura pero al haber mayor cantidad de satélites permiten descubrir y dar servicio en forma continua uno de los puntos importantes que manejan nuestros futuros satélites son las bandas de frecuencia la KU básicamente más distribuida y una banda K para lograr mejor cobertura o mejor antes de banda de servicio la comunicación entre satélites se basa a través de enlaces ópticos no sé específico cuál pero es una tecnología nueva que se están utilizando por ejemplo la ESA que es la agencia espacial europea de las siglas en inglés Europa en Space Offensive son los que permiten comunicaciones con láseres y es una tecnología bastante nueva que se está implementando esto que esta empresa apunta a dar servicio originalmente a sitios que no tienen cobertura terrestre pero se estima de que van a empezar a hacer distribución y ofrecer servicios a nivel de lo que es usuario final entonces va a haber una fuerte competencia en los próximos años a nivel del servicio de datos o sea que un usuario final va a poder elegir entre un prestador A que es de servicio por fibra óptica de los que se están dando actualmente con tecnología chipón o servicios inalámbricos si no tienen una cobertura directa por medio de fibra y eventualmente también va a aparecer un tercer prestador a nivel de tipo de conectividad que sea a nivel satelital con comprando servicios de especies que a través de algún redondedor nacional o internacional que estén dando otro de los competidores que aparecen aquí es OneWeb que originalmente fue desarrollado salió de una plataforma de Google que fue uno de los que impulsó este proyecto pero después ellos dejan de estar a cargo de este tipo de servicios y trabajan con se han un venture entre ibus y OneWeb una empresa que iba a hacer todo el desarrollo de toda esta plataforma satélite de 650 centímetros originalmente pensado para que estén en altura de 1200 kilómetros tuvieron problemas financieros por eso puse al final de la presentación el 28 de marzo del 2020 OneWeb abre un procedimiento de quiebra e impide que este tipo de desarrollo todavía avance igualmente toda esta situación la mayoría de las veces suele refinanciarse o termina siendo adquirida por otras empresas por eso es que la incluyen en la presentación pero básicamente hoy por ahí tendríamos que decir que OneWeb está detenido hasta que haya un futuro que les permite llevar adelante y esto y esto hemos nombrado solamente lo que son satélites de comunicaciones hemos entrado en la parte de las redes satelitales de lo que es comunicación de teléfono en el cual está Global Star y y divide como principales componentes uno de los puntos que resulta importante decir es bueno decir qué sucede con los satélites muy imagínense tenemos 12.000 satélites dando la vuelta a la tierra qué pasa cuando el satélite termina de subir a útil por ejemplo en el caso de Starlink si me perdimos voy a dejar de compartir voy a dejar de compartir otra pantalla vamos a levantar una pantalla de ver cómo está la red de Starlink si pueden ver acá yo estoy viendo ya en este caso la red de Starlink estoy viendo acá todos los satélites de Space X están conectados en tiempo real con las diferentes posiciones orbitales ahí por ejemplo vamos a ver si podemos mostrar la red de Starlink que van a ver por ejemplo en esta línea están diferentes satélites el Starlink 1322 el Starlink 1294 a ver que hay una serie de trenes de satélites y esto básicamente está dado porque cuando uno deja de dar conectividad a un sitio tiene que venir el otro y lo va reemplazando ese proceso de que en telefonía celular se llama handoff es el que permite que cuando uno está haciendo transmisión o sea uno está utilizando los servicios de internet por ejemplo transmisión de datos no pierda la conectividad cuando el satélite deje de tener cobertura y en la línea siguiente lo va a cubrir van a ver acá esta es una línea Starlink y yo lo que les comentaba en su momento es que sucede cuando los satélites ya dejan de tener su tiempo de vida básicamente uno podría pensar que esto queda como basura espacial lo cual es bastante correcto pero el Starlink hizo todo un análisis del desecho espacial entonces como estos son satélites de muy bajo peso están en el orden de 250 kilos aproximadamente estos satélites permiten que cuando quede un poco que en su tiempo de vida haya llegado al final aceleren y entren en órbita de la tierra y sean quemados en el acceso por el tamaño por el bajo peso y por el material de construcción no tendría que ser un problema para nosotros estamos viendo la red satelital de Starlink ya para ir cerrando ya mi conferencia les voy a mostrar algo que es un sistema de simulación de la estación espacial internacional de ISS bien ahí estamos viendo la aplicación 3D de la estación espacial internacional si me están viendo en línea de hecho estamos en línea en este momento vamos a ver que nos estamos desplazando muy lentamente hacia la zona claro porque en este momento está en la zona de la noche en el planeta tierra y la estación se va desplazando por allí no pudimos hacer una prueba con la cámara entrando una cámara de video en tiempo real de la estación espacial de hecho ese fue el corte que tuvimos hace un ratito porque yo estaba conectado entrando a la cámara y lamentablemente el ancho de banda no alcanza para poder todos los servicios en línea nosotros si podemos verla acá acá también muy lento el internet nos permite la estación la estación espacial permitiría hacer una simulación para volver a salir y volver a entrar porque el problema del ancho de banda nos está condicionando sobre todo por el alto tráfico que necesitamos para levantarlo esto está pensado para que se trabaje con acceso de muy alta velocidad bueno vamos terminando ahora la presentación me gustaría saber si si esto quedado si quedaron algunas dudas antes de entrar en la parte final vamos a tomar servicio ahí está ahí logramos de nuevo tomar control del servidor del ISS quiero mostrarle un punto que tiene que ver con la parte de satélites de comunicación si están viendo igual se está desplazando eso no lo podemos hacer no perder el control del servidor aquí en la parte superior aquí en la parte superior podemos ver una antena de comunicaciones esta antena de comunicaciones increíblemente no apunta a la tierra sino que apunta al espacio porque esta antena está usando una tecnología de enlace óptico contra uno de los satélites geoestacionarios tenemos en cuenta que la Estación Espacial Internacional está a 550 kilómetros aproximadamente de la tierra y esta antena está apuntando uno de los satélites de la ESA que es la Agencia Espacial Europea y a través de un enlace de datos de láser permite entrar a los satélites EDRS esto es lo que publicó la ESA y a velocidades muy alto de muy alto ancho de banda o sea 400 megabit mínimo se estima que es un poco más y estos enlaces los EDRS son los que permiten a través de la banda K llegar a la tierra con muchísimo mejor definición mucho más ancho de banda que si lo estuviera haciendo directamente la Estación Espacial como la ESA tiene tres satélites de los tipos EDRS que permiten la cobertura de toda la tierra ya que cada uno tiene un tercio estamos haciendo un poquito más la simulación de la Estación Espacial Internacional y aquí vemos cómo se están moviendo las estaciones estamos en tiempo real siguiendo a la estación esto resulta muy alto ancho de banda entonces se pone un poquito pesado por el acceso a Internet bueno hasta acá llegamos con la conferencia gracias y diga si hay alguna consulta muy bien ingeniero Mario de la Cruz muchas gracias le vamos a compartir algunas consultas que hicieron los asistentes y hay una pregunta que está relacionada con que las presentaciones estén disponibles para el público esa pregunta le respondemos que sí que van a estar disponibles en nuestra página de la Facultad Regional Tucumán que pueden ingresar ahí y la van a tener posterior a la presentación ahora le hago una consulta relacionada con cuál es el futuro del desarrollo satelital en Argentina en la República Argentina nosotros tenemos diferentes estudios de hecho estamos trabajando actualmente con la agencia espacial Brasilera para el desarrollo de dos satélites de investigaciones que son la versión SAC-E se llama Bayamar son proyectos desarrollados entre el INVAP y también está lo que es la Comisión Nacional Aeroespacial la CONAE CONAE INVAP junto con todo lo que es el desarrollo espacial de Brasil entre los dos estaban armando dos satélites del mismo tipo una versión SAC-E que es una continuación de la línea SAC desarrollada en la República Argentina y esto a nivel de investigación también tenemos se reactivó el proyecto de la SAC-3 que es un satélite de alta capacidad de las líneas más avanzadas similares a las europeas como la DRS entonces esto digamos son los planes nacionales también hay un análisis a nivel espacial que se está desarrollando en la República Argentina que es la puesta en servicio de un vector o de un cohete hablando de forma simple de lo que es el tronador tuvieron algunas series de pruebas exitosas y también tuvieron algunas series de problemas en el desarrollo del vector para el lanzador para tener un lanzador de baja órbita económico básicamente eso es la punta de la República Argentina un posterior muchas gracias ingeniero le pasamos ahora otra pregunta de los asistentes a esta conferencia relacionada con las velocidades máximas y mínimas que pueden transferirse a través del ARSAT bueno las velocidades máximas y mínimas básicamente están formadas o están digamos configuradas en función de los servicios que se estén contratando uno puede contratar servicios en muy baja velocidad 512 kilobits por segundo hasta muy alta velocidad de acuerdo a lo que esté dándose en el transpondo que lo que se haya digamos previsto a través de la empresa ARSAT puede tener 10 mega 20 mega lo que sea pero eso está básicamente dado por los servicios que se estén dando ARSAT uno creo que tiene una capacidad máxima de 500 megabits pero para todo lo que es comunicaciones de datos yo la verdad que en esa parte no me la acuerdo exactamente bien pero es 500 megabits pero si uno puede contratar cuando uno hace una planificación en la red satelital uno ve lo que son los sitios extremos dice por ejemplo yo necesito 10 sitios le asigno un ancho de banda de un megabit por cada sitio o dos megabit lo que se haya prestigado de acuerdo a las aplicaciones y eso se le pide a Telepuerto que le asigne un ancho de banda de OVNI entonces ahí está la negociación de los alzadores la verdad que para verlo mucho más en detalle resultaría bastante más complejo explicarlo con la sola respuesta gracias ingeniero le comparto otra pregunta del público asistente esta está relacionada de dice ¿cuál es la participación del INVAT en la fabricación de satélites? en la que yo en todos los satélites que yo he mencionado el INVAT el INVAT es casi el 100% estos satélites que mostramos fueron netamente nacionales hay otros satélites que Argentina mandó a construir por ejemplo el Nahuel que fue un satélite nacional argentino que estuvo en la posición orbital 71 72 perdón donde yo voy por hoy está el ARSAT 1 pero no fue construido en la República Argentina fue construido a través de otros prestadores internacionales pero las líneas ARSAT los SAC y los satélites de Bahía Mar que se están instalando son el INVAT en algún caso el 100% INVAT por ejemplo Saucón es un conglomerado de empresas nacionales que es INVAT lo que es la CONAE y también lo que son universidades por ejemplo la Facultad de Ingeniería de la Plata y la UTE gracias Ingeniero le voy a compartir una pregunta más esta está relacionada con los datos de la información satelital en qué áreas se usan principalmente en la parte de datos primero tenemos lo que es investigación la parte de investigación se utiliza por ejemplo para todo lo que es análisis por ejemplo de lo que son suelos de campo para ver el estado de campos cómo se encuentran zonas cultivables análisis de problemas climatológicos problemas que puedan haber a nivel de mate en uno de los desarrollos Bayamara está enfocado a todo lo que es estudios oceanográficos y hay algunos casos también para todo lo que es estudios específicos de suelo todo lo que es investigación básicamente lo que es satélites para comunicaciones de datos se ocupan en dos áreas dos grandes áreas lo que es el acceso de datos de interepresas accesos a internet por ejemplo ARSAT para llegar a la escuela lo que está haciendo a través del satélite y para lo que es televisión de hecho ARSAT se utiliza como satélite ARSAT uno de los principales componentes de la parte de televisión muchísimas gracias por su participación en esta edición en esta nueva edición de la semana de la ingeniería nacional e internacional virtual la denominamos Nicolás Terra en homenaje a ese gran investigador que tuvo inventos impresionantes para toda la humanidad le agradecemos al público presente también y la verdad de que estamos muy muy felices y muy contentos de que con la participación la cantidad de gente que estuvo escuchando la conferencia la cordial invitación para esta tarde a las 16 horas que es la próxima charla con el doctor Freiderant que es de Brasil y luego viene a las 18 horas con Luciano Braverman que es el de educación señor de Microsoft y cerramos la jornada con la embajada de CERTE justamente con la historia y de la vida del gran científico de Nicolás Tesla a todos por su amable atención muchísimas gracias y los esperamos a las 16 horas Semana de la Ingeniería Nacional e Internacional Virtual 2020 Nikola Tesla ¡Suscríbete al canal!